En el mediodía de este miércoles se produjo un siniestro de tránsito en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Roosevelt entre una moto Baccio y un auto Volkswagen Gol. Policía científica estuvo documentando la escena. El siniestro se habría ocasionado cuando el conductor de la moto impactó contra la parte trasera del auto, según fuentes extraoficiales. ¡Suscríbete al canal!